Este año recuperamos la fiesta que todos conocemos, una fiesta con todo su esplendor y una de las garantías que tiene esta fiesta que hace que sea tan atractivo para los visitantes es que es una fiesta muy sana y muy segura. Este año además contamos con la colaboración a la que queremos agradecer, tanto de Policía Local, contamos con la Policía Canaria, contamos con refuerzos de la Policía Nacional y sobre todo un refuerzo muy importante tanto en voluntariado como en Policía Local que vienen desde otros puntos de la isla de La Palma y de algunos municipios de fuera de Canaria. Estamos hablando de que el dispositivo de seguridad para el Día de los Indianos, que es el día que quizás más preocupa, la cifra se mueve en torno a 200 personas que velarán por la seguridad de todos nosotros y de todos los que nos visiten en esta fiesta que es la mejor fiesta, el lunes mejor, mejor lunes del año que tenemos en nuestra isla de La Palma. Bueno, hoy se presentan las dos unidades nuevas de esas dos motos de 500 centímetros cúbicos que se incorporan a las ocho ya que complementan el parking de motocicletas, ocho vehículos que tenemos ahora mismo también en Santa Cruz de La Palma, un nuevo radar, de momento es un radar móvil, que se va a dotar de tres cajas fijas durante distintos puntos de Santa Cruz de La Palma y se van a ir ubicando rotatoriamente en esos tres puntos a lo largo del año y bueno, tratamos un poco de intentar cubrir esas necesidades que tiene Santa Cruz de La Palma, sobre todo con la seguridad y las nuevas incorporaciones que se vayan haciendo en la policía local. A poquito del sistema que se va a utilizar ese día, sobre todo de nueve de la mañana a tres de la tarde, se va a cortar lo que es la calle Odali-Pérez de Brito, se va a hacer un circuito solo de subida en esa calle, la entrada es por la calle Odali, la salida por Pérez de Brito, va a estar cerrado como circuito cerrado en toda esta zona de la Plaza España con un aforo controlado.